Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las nuevas filtraciones del nuevo DLC Cuphead. En el día de hoy, Cuphead salió en la portada de la revista británica Edge, la cual se encarga de hacer reviews de videojuegos nuevos. Generalmente no realizan sobre DLC, pero con Delicious Last Course hicieron una excepción. En la portada podemos ver a Cuphead, Mugman y Chalice. Además podemos ver nuevas filtraciones. Si nos acercamos a la imagen podemos notar a la izquierda al mago de hielo y una isla flotante. Y más abajo podemos ver la jefa Winchester apuntando a nuestros amigos. Por el otro lado, a la derecha, la cosa se pone más interesante. Primero vemos al gigante de la montaña que ya conocemos. Pero también hay nuevos personajes, nuevos jefes. Podemos ver a un perro robótico helicóptero, el cual será un nuevo jefe que hasta ahora no se había filtrado. Dicha pelea será un combate aéreo como era de esperarse. Pero hay una vuelta de tuerca, porque nos podremos mover arriba del aeroplano. Seguramente este jefe se encuentre en la zona del hangar que ya vimos en el trailer. Por otro lado también vemos a un perro bulldog soldado acompañado de un aperrito más pequeño, el cual tiene un lanzacohetes. Este perro me hace escordar a Spike de Tom y Jerry. Se parece bastante. También podemos ver abajo a un nuevo jefe, el oso hormiguero, el cual tiene un sombrero de bombín parecido al que usaban los irlandeses. Ya dentro de la revista nos esperan más sorpresas. Antes de continuar quería pedirles que si les gusta este video dejen su like y suscríbanse. Eso me ayuda un montón. Continuamos con el interior de la revista. Y dentro podemos ver una nueva fase del jefe Winchester. Aparentemente tendrá tres fases. Una normal cuando nos dispara con su arma. Una en forma de carreta. Y una fase final aparentemente en donde se pone roja en forma de toro. Muy furiosa. Aparece una nueva fase del gigante de la montaña. En donde podemos notar que tiene dos títeres. A que no sabían quiénes son. Uno es el rey dado y el otro es ni más ni menos que el títeres del diablo. Sabéis que al gigante no le importa nada. Podemos observar también un nivel nuevo en donde tenemos un jefe con un fonógrafo con rayos. En donde nos será muy útil la habilidad de rodar de chalice. Y otra de un jefe en el mismo nivel con un estilo irlandés el cual tiene secuaces tipo abejas y bombas. Por último lo más interesante podemos ver la habilidad especial de chalice. En donde se convierte de cuerpo entero como en una diosa con una lanza dorada. Sin duda nos esperan más sorpresas el próximo 30 de junio. Así que amigos yo soy Luquiblox87 y estas fueron todas las novedades. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!